Estimadas familias, hoy vamos a hablar de lo sencillo que nos puede resultar realizar nuestra renovación en el portal CERVEF o en el portal LABORA que es más actual. Muy sencillo, a partir de nuestro buscador podemos ir a nuestra página inicial y a partir de aquí tendremos que escribir AUTO CERVEF. ¿De acuerdo? Es nuestra forma de entrada tradicional. En la primera opción que nos sale podemos apretar y elegiremos la opción que en este caso queremos realizar que es la de renovación. Nos vuelve a pedir qué opción queremos utilizar y elegimos nuestra renovación. A partir de aquí escribiremos en este espacio pequeño la D de DNI que es lo más habitual aunque para personas extranjeras deberían escribir las letras XY o Z en función de su documento de extranjería. Y a partir de aquí una vez marcamos que queremos escribir nuestro DNI, escribimos un DNI de la persona a la que queremos renovar el CERVEF y un código de 6 dígitos habitualmente. Lógicamente por aportación de datos están estos datos totalmente inventados. Hoy en día nos encontramos en un proceso de cambio de denominación del CERVEF a LABORA. Eso implica que las páginas y la forma de renovar nuestra demanda está también cambiando. Por lo tanto vamos a conocer también la nueva forma de renovar. Aunque actualmente podemos hacerlo por cualquiera de los métodos. En nuestro caso más actual en lugar de escribir autoserver vamos a marcar mi renovación en castellano. Aunque también podríamos escribirlo en valenciano y sería nuestra segunda opción. En este caso elegimos la primera y entramos a la página actual de LABORA. Con que bajemos hasta este punto llegamos a más o menos la misma imagen en la que tendríamos que poner un documento de DNI de la persona interesada y en este caso en lugar del código autoserver el PIN que es la misma el mismo código pero con otro nombre. ¿De dónde tenemos este sobre todo nuestro código PIN? Pues lo vamos a obtener de nuestra página página de renovación del CERVEF. En este caso la tenemos tapada los datos personales de la persona que hace referencia y tenemos varias informaciones. En este caso tendríamos aquí la información de nuestra oficina de empleo. Aquí tendríamos la información personal de nuestra dirección. Tendríamos en este caso cuando nos hemos inscrito. Incluso la hora por si alguien hiciera falta. Y sobre todo importante tenemos la fecha de cuando hacemos nuestra renovación y sobre todo tenemos la fecha de nuestra próxima renovación. ¿De acuerdo? Esta es una fecha importante pero para nuestro caso que es la renovación lo que nos interesa es este código que tenemos aquí. Es nuestro código autoserver o nuestro código PIN que nos va a permitir acceder a nuestros datos personales y a nuestra renovación. Por lo tanto nos tendremos que fijar en nuestro DNI que aparece también aquí. Aunque lo podemos obtener de diferentes sitios pero sobre todo nuestro código autoserver que sí que es verdad que solo lo podemos obtener desde esta posición. ¿De acuerdo? Una vez tenemos claro nuestro DNI y nuestro código autoserver lo que tenemos que hacer es volver a nuestras páginas y completarlo y por supuesto darle a la opción de entrar. ¿De acuerdo? En nuestro caso una vez dentro la página inicial, en la página que nos sale a continuación simplemente tendremos que pinchar en renovar. Automáticamente obtendremos un documento que nos lo podremos descargar y lo podremos guardar y enviar a quien queramos. La fecha de la próxima renovación será al cabo de tres meses. Y en la página más moderna de nuestra renovación de labora pues lo mismo. Tendremos que apretar en renovar y se nos generará un documento para poder descargar y enviar a donde nos haga falta. ¿De acuerdo? Espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por la atención. Gracias.